Yo maté a John Lennon, soy un trozo despreciable de humanidad Yo maté a John Lennon, aún lo recuerdo bien con claridad El 8 de diciembre 1980, lo esperé en la casa, lo vi y le disparé de cerca Yo maté a John Lennon, ese símbolo de sexo, amor y paz Yo maté a John Lennon, fui yo quien decidí que no podría vivir más Y ahora tú me miras, me desprecias, no entiendes lo que hice Yo maté a John Lennon, tú no me crees, es verdad Y aún guardo el Smith & Wesson 38 Por si lo quieres acompañar Yo maté a John Lennon, fue mi ídolo y ahora es un cadáver Yo maté a John Lennon y millones de personas lo extrañarán Me preguntas por qué lo hiciste, no es obvio, no está a plena vista Lo hice por la fama, ahora todo el mundo me reconocerá Yo maté a John Lennon, tú no me crees, es verdad Y aún guardo el Smith & Wesson 38 Por si lo quieres acompañar Yo maté a John Lennon, tú no me decepción, no entiendes lo que hice Claro, yo maté a John Lennon, tú no eres una carta ¿No sabes cómo tiendes lo que hice Gracias por ver el video.